Los moradores salieron en defensa de Israel Santana, ya que según indican, se trata de un malentendido. Aseguran que su único error fue pedirle prestado a Manuel Marte un celular y colocarle su chip telefónico. Ese celular, supuestamente lo cogió prestado, y duró un mes con ese celular, usándolo. Y ese celular, ese número que ellos ratearon, tiene más de 4 o 5 años que lo tienen los motoconchos, que era el presidente de la asociación de motoristas, y el chaleco tiene ese número. Entonces se supone que él no puso ese número antes de matar a esa gente que ellos dicen. Además, los familiares aseguran que su pariente tiene el mismo número de teléfono hace más de 10 años. Así lo evidencian los carnets de identificación de la asociación de motoconchos de la José Martí, de la cual Israel ha sido presidente por más de 20 años. Y necesitamos que aparezca ese hombre, porque cuando vamos a los destacamentos, damos la foto de él, lo que nos dicen es que lo ubiquemos nosotros los familiares de él. Donde prácticamente la policía es una familia mayor, después de Dios, más fuerte que nosotros. Porque ¿dónde es que no hay un policía aquí? Mientras que sus vecinos hicieron un llamado al Procurador General de la República, así como a la Policía Nacional, a tomar cartas en el asunto, pues según manifestaron, Israel es un hombre honesto y trabajador, por lo que está siendo vinculado con el hecho injustamente. Una persona así visible a la sociedad, a la comunidad, no va a estar delinquiendo. Entonces vamos a tomar cartas en el asunto y vamos a ser culpable y a soltero inocente. No lo conocemos ni como ladrón, ni como un hombre que es de mala farándula, si no lo conocemos como un hombre trabajado, y un hombre que todo su tiempo que yo tengo conociéndolo lo ha hecho es trabajando. Israel Vladimir Santana es padre de nueve hijos y actualmente cumple tres meses como medidas de coerción en la cárcel de La Victoria. Fabiola Núñez, Informativos de Leantillas. telefónico City Flightwood Galех diversiva con los problemas de la cárcel. Lafunc Dale mirror, macroecto doctor of natureza con la cárcel de la cárcel. 50 horas de lo tuviércoles a la ciudad. Realmente el estado massacruye una gran puerta para la cárcel. EmveLook Kim de enfrentando un tomate por el problema del tipo no delictor,